Este aniversario patrio se constituya en una ocasión privilegiada para reflexionar sobre la importancia colectiva y individual que comporta vivir en un Estado de Derecho, sobre la situación actual y el rumbo que tendría que tomar el futuro de Bolivia. En un momento de viviente de activación económica y sobre la responsabilidad que cada ciudadano tiene en la construcción de un país más próspero y justo para todos quienes en él habitamos. Pese a las adversidades es posible creer que la gran mayoría de los habitantes de Bolivia queremos un país seguro, dialogante y eficiente en la atención de las distintas demandas. Somos un país y una población dispuesta a recoger los grandes retos que lanza el mundo globalizado sin perder sus propias características. Somos desarrollo, somos impulso, somos crecimiento, somos la Cámara Nacional de Bolivia y somos Bolivia. Muchas felicidades miembros de la Cámara Nacional de Comercio en estos 127 años de vida de nuestra parte.